Vamos a empezar por saludar a Dudo, que no se pierde un solo vídeo, no sé si os das cuenta, siempre está detrás mía, pero especialmente le interesa muchísimo este display de acciones, por eso que está muy interesado en invertir en estas grandísimas compañías a un precio muy módico, la verdad. Eh, Dudo, ¿cuál te gusta más? A ver la patita. ¿O eso? Bueno, esto lo hace porque es directo, que si no, me la agafa seguro. Muy buenos días, YouTube, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos. A puntito estamos de presenciar los stock splits de Tesla y Apple y menudo rallies que acaban de tener sus acciones, ¿verdad? Como te explicaba en este vídeo de aquí, es muy probable que cuando una compañía decide realizar un stock split, ésta se comporta muchísimo mejor que el mercado. ¿No sería lógico entonces pensar que aquí muchas otras compañías podrían seguir los mismos pasos que Tesla y Apple y declarar un split de acciones para que las mismas se revalorizaran por las nubes? En este vídeo vamos a ver hasta 10 señorísimas compañías que es muy probable, en mi opinión, que sí realicen sus split de acciones. Si lo hacen, entonces sí nos vamos a ver beneficiados de haber invertido en las mismas, puesto que su acción se va a revalorizar en un lapso muy corto de tiempo. Y si no lo hacen, de veras que vamos a salir ganando también, puesto que a largo plazo estas son unas tremendísimas inversiones. Así que espero que estés listos y ese botón de me gusta azul, porque vamos allá. Vamos entonces a avanzar rápidamente por estas 10 señoras compañías, empezando quizás por la cual puede ser una de las más obvias, esta va a ser Amazon, símbolo ticker AMZN. Poco podemos decir de veras de Amazon que no sepamos ya. Esta vende merchandise y contenido a través de tiendas físicas y online, y también fabrica y vende dispositivos electrónicos, incluyendo el Kindle, tabletas Fire, televisiones Fire, Rings y Echo, y bueno, otro tipo de dispositivos. Además, proporciona Kindle Direct Publishing, un servicio en línea que permite a los autores y editores independientes hacer que sus libros estén en la tienda Kindle, y desarrolle y produce contenido multimedia. Por encima de todo esto, Amazon proporciona servicios informáticos de almacenamiento, de base de datos y otro tipo de servicios también online, a través de su suplemento de la nube AWS. Finalmente, esta también ofrece Amazon Prime, que es un programa de suscripción que va a proporcionar acceso a la transmisión de películas y episodios de televisión a sus usuarios. Si pensásemos aquí entonces un split que tuviese sentido para Amazon, podríamos estar hablando tranquilamente de un 1.10 para poner su acción a 300, o quizás un 1.8 para poner la misma a 400, y como muy muy poco, podríamos poner un 1.6 para tenerla a 500. ¿De verdad es que cuántas acciones crees que no compraríamos entre todos de Amazon si viésemos que estas da a 300? A mí, de verdad es que me encantaría. Como Apple y Tesla, considero que Amazon es una candidata perfecta para hacer este tipo de cambio estético en su acción y ver la misma revalorizarse. Sin embargo, y algo que me llamó muchísimo la atención fue ver que hace un par de semanas, su CEO, Jeff Bezos, estaba soltando un 2% del total de sus posiciones de Amazon, con lo cual considero que este ya está pensando que la misma ya está sobrecomprada y seguirá soltando posiciones. A la vez, realizar un split de acciones, darle este cambio estético para intentar revalorizar la misma, sería quizás empujar su acción demasiado, con lo cual me espero que la acción de Amazon por hora no realice ningún tipo de split de acciones, aunque, aunque de veras lo considero posible, lo considero que sería muy positivo y de veras, sobre todo, me gustaría muchísimo. Al caso entonces, vamos con nuestra siguiente compañía que se trata de una de las Big Four en el campo de la tecnología y que sí es muy posible que realice un stock split y me encantaría porque de estas 4 o 5 compañías es sin duda la más barata a día de hoy. Estoy hablando de Alphabet o Google, símbolo, ticker, G-O-O-G. Alphabet brinda servicios de publicidad en línea en todo el mundo, exceptuando China. La empresa opera a través de principalmente dos segmentos, Google y otras apuestas. El servicio de Google ofrece productos como Ads, Android, Chrome, Google Cloud, Google Maps, Google Play, Hardware, Búsqueda, YouTube y muchísimos más, así como infraestructura técnica. Por otra parte, en el segmento de otras apuestas incluye negocios mucho más pequeños, pero en lo personal pienso que muchísimo más interesantes, como Access, Calico, Capital G, GV, Verilay, Waymo y X. Que por cierto, Android, el sistema operativo más utilizado en todo el mundo dentro de los smartphones, salió efectivamente de este segmento de otras apuestas. Con lo cual, sí, este segmento de otras apuestas está tratando proyectos pequeños, pero pequeños solo por ahora. Actualmente, entonces, como vemos, la acción de Google tiene un precio de 1.500, casi 1.600, con lo que 1 a 4 o 1 a 5 como Tesla, de veras, lo vería muy, muy neat, muy preciso. A esos 300, 400 dólares por opción, muy, de veras, apetecible en mi opinión. Vamos, entonces, a seguir con nuestra tercera opción, con nuestra tercera candidata de que muy posiblemente realice un stock split y vamos a pasar de tech al servicio de la restauración que sabéis que me encanta. Dentro del mismo, quizás ya sabréis mi compañía favorita, que va a ser sin duda la compañía que está liderando Brian Nichols, su CEO, de efectivamente Chipotle Mexican Grill, símbolo ticker CMG. Esta es una cadena estadounidense de restaurantes informales mexicanos especializados en tacos y burritos. Al cerrar el año 2019, esta contaba con 2.580 restaurantes en los Estados Unidos y 39 internacionales. Si hay algo que, de veras, me encantaría hacer antes de incrementar todavía más mi posición en Chipotle Mexican Grill, sería que, obviamente, esta declaración split de acciones, eso me encantaría. Además de que, bueno, por pedir que no sea, que esta se corrigiese hasta los 1.200, pero todavía lo que me gustaría mucho más sería probar varias de sus localizaciones. Siempre que puedo, antes de invertir en una compañía o de incrementar posiciones, intento probar sus servicios y productos para, bueno, de primera mano saber qué tiene esta compañía de especial y que la puede separar de sus competidoras a largo plazo. Si no me convence sus productos, no me convence sus servicios, por mucho que me guste el resto de su compañía en papel, es muy probable que ni incremente ni, bueno, empiece posiciones en la misma. Tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, con respeto a Chipotle, no he tenido todavía esa suerte. He visitado una localización en un par de ocasiones, con lo cual no me siento todavía muy cómodo de incrementar todavía más mi posición en la misma. Sin embargo, si alguno de vosotros sí ha ido y le gusta más o menos, o bueno, tiene más experiencias que contar sobre Chipotle, de veras, me encantaría leerlas, hashtag Chipotle, déjamela saber aquí abajo. A lo que íbamos, pues, un split de 1.4 o 1.3 quizás dejaría su acción a 300-400 dólares, con lo que se me haría muchísimo más apetecible, además de que sus beneficios por acción de veras se lo permiten, exceptuando este año que, bueno, es un tanto especial, como sabemos. Como vemos, no estaríamos hablando de que estos se quedarían a 2 o 3 dólares, sino 4 y 5 y, bueno, de ahí para arriba con este crecimiento del 22% anual. ¿Quién dijo miedo con la situación? Nuestra siguiente candidata es una de las más grandes, sin duda, puesto que es ni más ni menos que la N de fan. Estamos hablando de Netflix, símbolo ticker NFLX. Netflix ofrece un servicio de entretenimiento de transmisión por suscripción, proporcionando sedes de televisión, documentales y largometrajes en varios géneros e idiomas. La compañía brinda a los miembros la capacidad de recibir contenido en tiempo real a través de una serie de pantallas conectadas a Internet, que incluyen televisores, reproductores de vídeo digital, decodificadores de televisión y dispositivos móviles. A día de hoy esta la tenemos casi tocando los 500 dólares, como mismamente Apple, pero no veo que como la compañía de Cupertino realice 1.4, porque como podemos observar, y a diferencia de esta, Netflix no cuenta con unos beneficios por opción tan grandes como los de Apple, lo cual haría realmente que estos llegasen a niveles de dólar, dólar y poco, dos dólares para el 2021. Pero bueno, con este crecimiento anual del 35%, quizás, quizás sí no sería tan extraño considerar Netflix para un 1.4, dejando su opción ni más ni menos que a 125 dólares. Vamos entonces ya con la que es, sin duda, mi favorita de toda esta lista, y que de veras después de cada resultado trimestrales, me gusta más y más. Esta está a 500 dólares todavía, pero la veo a un 10% de revalorización en menos de 6 meses, y ahora 12 meses, sí, estoy diciendo 6 meses, puesto que va a haber dos resultados trimestrales y me espero que sean más canudos, y sí, es bastante probable, en mi opinión, que realice un split de acciones, puesto que es muy cara su acción si la comparamos con sus competidoras Intel y AMD. Efectivamente, estamos hablando de NVIDIA, símbolo ticker NVDA. NVIDIA opera como una empresa de computación visual en todo el mundo y divide sus operaciones en dos segmentos, GPU y Tegra Processor. El segmento de GPU ofrece procesadores que incluyen GeForce para juegos de PC, GeForce Now para juegos basados en la nube, Cuadro para profesionales del diseño que trabajan en diseño asistido por computadora, edición de vídeo, efectos especiales y demás, Tesla para inteligencia artificial que utiliza aprendizaje profundo, computación acelerada y demás, y bueno, bastantes otras cosas que no nos vamos a parar con todas ellas aquí, sería un vídeo muy grande, déjame saber aquí abajo si te interesa un estudio profundo sobre NVIDIA. Por otra parte, el segmento de procesadores Tegra ofrece procesadores, obviamente, que comprenden dispositivos y servicios Shield, diseñados para aprovechar el poder de la nube móvil y revolucionar el entretenimiento en el hogar, la inteligencia artificial y los juegos, AGX, una plataforma informática de inteligencia artificial de bajo consumo, Drive AGX para vehículos autónomos, Clara AGX para instrumental médico, y Jetson AGX para robótica y otros usos integrados. Como ya te comentaba, en este vídeo que te pongo aquí arriba, NVIDIA está en el epicentro de todo lo que está llegando y todo lo que está por llegar, con lo cual a mí de veras que me apasiona. Aquí no es que tengamos que pensar que voy a invertir en esta empresa innovadora del futuro porque tiene esta ventaja competitiva o a lo mejor aquella otra. No, si quieres invertir en futuro, si te gusta invertir en futuro, en mi opinión, invierte en NVIDIA. ¡Me encanta! Una vez entonces realizado mi pitch un tanto esporádico de NVIDIA, recordad que ni soy asesor financiero ni toméis estos vídeos como recomendaciones para invertir, simplemente son para entretener e informar. A mí, en lo personal, me gusta NVIDIA, sí. Vamos a ver que su acción, como ya decíamos, está un poco por encima de sus 500 dólares y sí, me aventuraría a decir que su split de 5-1 funcionaría a las mil maravillas, dejando el valor unitario de esa acción a un poco más de 100 dólares y sus beneficios, como podemos ver, también a 1, 1,6 y 2 dólares, muchísimo más en consonancia, por ejemplo, con AMD. Otra compañía que no me resultaría nada extraño que ésta declarase y realizase un split es Adobe, símbolo ticker ADBE. Adobe opera como una empresa de software diversificada en todo el mundo, principalmente a través de tres segmentos, medios digitales, experiencia digital y publicaciones. A día de hoy, su acción se encuentra a casi 500 dólares y sus beneficios por acción están estimados sobre los 8, 10 y 11 dólares. Un split aquí de 1 a 2, efectivamente, de una acción hoy serían dos acciones el día de mañana, después del split, sería un split que razonablemente dejaría contentos tanto a inversores pequeños como a grandes firmas de inversores. No sería, obviamente, un split muy grande, sino más bien un split bastante pequeño, un splitín. Con un 1,4, sin embargo, la cosa sería muchísimo más seria, puesto que tan solo de pensar que podemos tener a Adobe en nuestro portfolio por 125 dólares, la idea se me hace muy atractiva, de veras. Vamos a salir del sector de la tecnología un ratito, pero no es preocupar porque ahora mismo volvemos y vamos a pararnos en el sector del retail que lo están haciendo de veras macanudísimamente. Aquí tenemos a las grandes, Walmart, Costco, Target, pero nos vamos a parar con Costco como también nos parábamos en este vídeo, donde te explicaba por qué quizás te puede interesar más una inversión en Costco que en Walmart, o al revés. Total, que Costco opera almacenes de suscripción en prácticamente todo el mundo, ofreciendo tanto productos de marca como productos de marca privada en una variedad de categorías de mercancías. A día de hoy, su acción tiene un valor de casi 350 dólares y unos beneficios por acción de entre 8 y 9, con lo cual, si ésta realizase un split de 1 a 3, dejaría su acción a 120. De veras, macanudísimo. Imagínate aquí ahora que vas a ponerte unos pantalonos que hace muchísimo tiempo que no te pones, están en la parte de atrás del armario, los alcanzas, te los estás poniendo, vas y encuentras 120 dólares en el bolsillo. ¡Fenomenal! Entiendo que sí, quizás no tengamos muchos pantalones con 120 dólares en el bolsillo, pero lo que quiero decir es que no hace falta un gran esfuerzo ahorrador para poder adquirir este tipo de chicharronazo de compañías en nuestro portfolio, si efectivamente realizan un split de acciones. Vamos entonces ahora a por otro señor retail que tuvo unos earnings macanudísimos, aunque su acción, por alguna extraña ración, se vio corregida, lo que para mí representa una oportunidad. Con o sin split de acciones, de veras que Home Depot símbolo ticker HD es una señora compañía que no va a hacer ningún mal en ningún porfolio. Home Depot es un minorista de mejoras para el hogar que vende diversos materiales de construcción, productos para el mejoramiento de la casa, productos para el césped y el jardín y productos de decoración, además de ofrecer programas de instalación, mantenimiento del hogar y servicios para clientes profesionales. Con noticias como esta, no es que nos puedan sorprender los números que compañías como Home Depot o Lowe's, por ejemplo, están reportando. La gente, al trabajar desde casa, están dejando las grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, por ejemplo, y mudándose a estados mucho más pequeños, en ciudades mucho más pequeñas, donde las casas que son mucho más grandes tienen alquileres efectivamente del mismo precio de los alquileres de sus minúsculos pisos en estas grandes ciudades. Ahora también con una gran casa viene una gran oficina que la tenemos que amoblar efectivamente yéndonos a Home Depot. Y oh, sorpresa, sorpresa, que con la casa tenemos jardín, podemos plantar tomates, podemos plantar lechuga, podemos plantar de todo. ¿A dónde vamos a comprar equipamiento de jardinería? Efectivamente, a Home Depot. Su acción está actualmente a casi 300 dólares y sus beneficios por acción bien pasados los 10, con lo cual no me sorprendería nada ver un split de 1 a 3 de acciones dejando la misma a 100 dólares, ni más ni menos, y sus beneficios a 3 y 4 dólares. Casi cerrando entonces esta lista de 10 acciones que probablemente, y me gustaría muchísimo que realizasen un split de acciones, vamos a mencionar a Facebook porque de veras tienen todas las de ganar. Los productos de la compañía incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp, además de Oculus, que es un ecosistema de desarrollo software y hardware que permite a las personas reunirse y conectarse entre sí a través de sus productos de realidad virtual. Su acción tiene un precio a día de hoy de unos 270 dólares y unos beneficios de casi 7, 8 y 10 dólares, con lo que de veras que éste realizase un split de 1 a 3 no me extrañaría para nada. Y cerrando entonces esta lista de 10 señoras compañías que es muy probable que sí realicen un split de acciones, pero que si por otra parte no lo realizan no pasa nada puesto que son chicharrones de compañía que nos encanta tener en nuestro portfolio, viene Microsoft Symbolo Ticker MSFT. Microsoft desarrolla, otorga licencias y brinda soporte a software, servicios, dispositivos y soluciones en todo el mundo. Office, Exchange, Microsoft Teams, Skype, Outlook, OneDrive, LinkedIn, Dynamics, 365, Visual Studio, GitHub, Azure, Windows, MSN, Surface, Xbox, Bing... Te suenan, ¿no? Actualmente su opción está un poco por encima de los 210 dólares y unos beneficios por acción a 6, 6,5 y 7, con lo cual muy fácilmente podríamos estar hablando de que realizaría un split entre 1 y 2 y 1 y 3 dejando a su acción entre 100 y 70 dólares. Esto sí ya va siendo más fácil que lo tengamos en nuestro bolsillo, ¿verdad? Y hasta aquí entonces estas son las 10 compañías que considero que es muy probable que realicen un split de acciones y que las mismas respondan de una manera muy positiva puesto que serán muchísimo más atractivas para muchísimos más pequeños inversores como todos nosotros. En vez de entonces comprarte una nueva camisa, unos nuevos zapatos que te pueden costar unos 80 o 90 euros que vengan a ser al cabo unos 100 o 120 dólares, podremos entonces invertir en este pepignazo de compañías y tenerlas en nuestro porfolio puesto que con el split sus acciones estarán muchísimo más baratas a no ser que efectivamente encuentres esos pantalones que cada cierto tiempo producen 120 dólares en el bolsillo. Si encuentras de esos, compra un par de ellos y dime dónde los has encontrado. Y ahora, y como siempre, me gustaría muchísimo saber vuestra opinión. ¿Creéis que alguna de estas compañías realizará algún stock split pronto? ¿Cuál va a ser la primera? ¿Cuál quizás no creéis que lo haga? ¿Quizás pensáis que hay otra compañía que es probable que realice un stock split pero no la he incluido en esta lista? Como siempre, dejármelo saber todo aquí abajo. Tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Y dicho esto, como siempre, señoras y señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, no os olvidéis, ya sé que no lo hacéis. Yo os lo recuerdo, botón de suscribirte, campanita, botón de me gusta. Compartidlo con vuestros compañeros y compañeras que creéis que le puedan interesar, que creéis que le puedan ayudar. Espero, de veras, que tengáis un día fantástico, unas inversiones macanudas. Y yo, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.